Saludos amigos televidentes de Super TV 55 y de este subprograma Perfil Municipal. Qué bueno estar con ustedes de nuevo porque en esta otra emisión les traemos refrescantes informaciones, interesantes informaciones de la municipalidad como acostumbramos a mantenerles a ustedes enterados de todo cuanto acontece en el plano municipal. Porque este es un programa diseñado para dar a conocer todo lo que acontece en el municipio. Nos olvidamos de los hechos violentos y de otras cosas porque este es un programa para tratar temas que les preocupan o que le interesan al municipio para el desarrollo y para enderezar los entuertos que existen en la administración. También destacamos pues el trabajo que realizan los alcaldes y demás autoridades, no importa que sean nacionales, pero todo lo que tiene que ver con el trabajo en beneficio de desarrollo de la municipalidad. Aquí estamos en Perfil Municipal para darles a ustedes a conocer todo cuanto acontece y va a acontecer en el plano municipal. Conocemos también la historia de los ayuntamientos, de los municipios, de sus autoridades, sus alcaldes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué no están haciendo? Nosotros por aquí a través de Super TV 55 entonces damos a conocer todo, cuanto hacen o no hacen. ¿Por qué? Porque es nuestro deber contribuir al desarrollo de la municipalidad. Usted tiene algún problema en su comunidad, nos lo comunica a Super TV 55 Y nosotros pues lo divulgamos por aquí Pero usted es un alcalde que necesita dar a conocer una actividad Nosotros también pues la damos a conocer Aquí estamos como dice el Papa, decirlo todo Decirlo todo, no importa, pero hay que decirlo Porque con eso contribuimos al desarrollo social En el día de hoy tenemos un compendio interesantísimo Vamos a conocer un evento que tiene que ver con el desarrollo El dinamismo económico de los pueblos Porque a través de la historia siempre se ha desarrollado Son las ferias y en esta ocasión vamos a hablar de la Expoferia Cibao Expo Cibao, su historia, quienes la organizan Y en qué consiste el próximo evento que será ya el mes que viene De Expo Cibao, cómo va a ser esa feria Pues tendremos entonces detalles sobre esta actividad Además vamos a hablar sobre otros aspectos ¿Qué piensan el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago Sobre las inversiones del gobierno en esta provincia y sobre todo en el municipio? Además el comercio informal, la preocupación que tienen los empresarios Según Fernando Puig del comercio informal Vamos a conocer también lo que está haciendo Obras Públicas Con la parte que se fue al suelo aquí en Santiago Que se vino abajo cuando las lluvias la otra semana En la avenida de las Carreras Además, qué están haciendo ellos Los grupos sociales que están llamando a movilizaciones Los moradores de la Peña en Jarabacoa Qué están pidiendo Así también como la movilización que tuvieron los reservistas De la Policía Nacional y el Ejército En la capital dominicana, en todo el entorno del Palacio Nacional Qué pasó allí Qué dice Salud Pública en Santiago sobre el COVID Lo vamos a conocer además Cuál es la preocupación de la SOESI Con el crecimiento de las infraestructuras De las construcciones en lugares de tierras productivas Cuál es su preocupación Así también vamos a conocer además Otras actividades que tenemos para darles a conocer En el día de hoy en este programa Perfil Municipal Inmediatamente vamos a iniciar conociendo la Expoferia Cibao Pero vamos a conocer en un breve reportaje La historia de Expo Cibao Bajo la organización de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago Expo Cibao se ha orientado en impulsar el desarrollo empresarial Promover el orgullo regional Y propiciar la integración comercial Fue en 1988 cuando se llevó a cabo la primera Expo Cibao Fundamentada en el lema Exhibir lo que se hace en República Dominicana Siendo presidente de la Cámara para ese entonces El señor Luis M. Pieter Celebrada en los parqueos de la Universidad Católica Madre y Maestra En 1989 Expo Cibao se convirtió en un éxito esperado En 1992 Expo Cibao fue seleccionada para participar en los eventos De la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América Luego de desplazar la feria al complejo deportivo La Barranquita Para el año 1998 En 1999 el Consejo Nacional de la Empresa Privada Conep reconoció a la Cámara por la labor de continuidad en la organización de la feria Para el 2001 se crea el concurso fotográfico Expo Cibao Con el objetivo de promover la labor artística de nuestro medio La exhibición 2004 se presenta como el mejor escenario para conmemorar el 90 aniversario de la Cámara Y así para el 2006 se dedica a la feria el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep De cara a la muestra del 2012 se celebra Expo Cibao 25 Aniversario Comercio, Innovación y Producción Contando con renovadas actividades realizadas tanto en la feria como en el marco de la misma Para el año 2017 se da un paso trascendental Cambiando el escenario de Expo Cibao al Parque Central de Santiago Celebrado allí hasta la actualidad Hoy en día Expo Cibao cuenta con 141 módulos para exhibiciones institucionales Para las diferentes empresas que desean participar Además de ser un referente de presentar un programa nutrido Y de diferentes temas de vanguardia Y excelentes expositores de diversas áreas del sector empresarial Tanto nacionales como internacionales Bien, ahí conocimos en síntesis la historia de Expo Cibao Una feria importantísima para la región del Cibao Así como dice su nombre, no solamente es de Santiago Aunque haya nacido en Santiago Ya es una feria que moviliza la economía del Cibao Donde se maneja una gran cantidad de cientos de millones de pesos Y cada vez es más grande, más dinámica Y en este año pues tendrá una mayor diversidad Pero eso lo vamos a conocer en voz del vicepresidente ejecutivo De la Cámara de Comercio y Producción de Santiago Fernando Puig Quien fue el invitado en el día de hoy De El Café de Diario 55 Y nos dice cómo será la feria Y cuál es el dinamismo Cómo se llamará y todo lo que incluirá esta feria Expo Cibao A realizarse del 28 de septiembre al 2 de octubre Vamos a conocer lo que dijo en el día de hoy En El Café de Diario 55 Versión Expo Cibao 2022 Que dice será novedosa Al participar como invitado del Café de Diario 55 Del martes 23 de agosto Fernando Puig dijo que Expo Cibao Será celebrada del miércoles 28 de septiembre Al domingo 2 de octubre En el Parque Central de Santiago Y que la misma mantendrá la virtualidad Iniciada en el 2020 Como una forma de llegar a un mayor público Al final decidimos crear nuestra propia plataforma Para hacer Expo Cibao exclusivamente virtual En ese momento El lema fue hacia la transformación digital Si mal no recuerdo Y en el año pasado Que todavía no había una apertura completa Mantuvimos las dos opciones Dijimos no, la virtualidad hay que tenerla Porque si hay cualquier rebrote Cualquier situación Pues ya estamos montados en eso Y este año Y ahí el lema fue Nuevos retos Nuevas metas Y en coherencia con eso En este año Además de mantener La virtualidad O sea toda empresa Que adquiera Que rente un espacio físico Pues va a tener también El espacio virtual Sin costo adicional O sea la idea es que Esta nueva modalidad Pues ya se mantenga Porque eso también le da apertura A nuevos canales de distribución A un público ya A nivel de cualquier parte Inclusive del mundo Y adoptamos un lema Que es hacia la sostenibilidad O sea que hay Toda una coherencia En los últimos lemas Y esa sostenibilidad La idea es que las empresas La puedan abordar Tanto en lo financiero En lo social Como en lo ambiental En ese orden Pues tenemos Una cantidad De conferencias Orientadas al tema De la sostenibilidad A las energías renovables Al medio ambiente Que huella Estamos dejando De hecho La ficha Es una huella De un pie Con muchos elementos De sostenibilidad De energías renovables De ambiente Dijo que este año Exposivao Se presenta Bajo el lema Hacia la sostenibilidad Con el cual Busca satisfacer Las necesidades De las generaciones Actuales Sin comprometer Las del futuro Al mismo tiempo Implementará Medidas Que garanticen Un equilibrio Entre el crecimiento Económico Y el medio ambiente Incursionando En nuevas estrategias Comerciales Sostenibles Con el comercio De energía renovable Ha tenido una respuesta Muy buena De las empresas Del sector Tanto de paneles De vehículos De motores eléctricos Etcétera La respuesta Ha sido muy buena Y si bien es cierto Que es una inversión Pero también tenemos Instituciones Que financian De manera En condiciones Favorables Financian Esa facilidad Y resulta Definitivamente Rentable Para quien lo Para quien lo Exposivao Constituye La mayor Exposición Comercial De la región Y en su versión Número 35 Busca romper Los esquemas Y superar Las expectativas De cada año Es por eso Que Exposivao 2022 Es el lugar Idóneo Para exponer Las marcas Nacionales Y locales De cara Al mercado Local E internacional Según Fernando Quick Así es Con una movilidad Económica Inmensa Ya cada vez Más creciente Con grandes Actividades Artísticas También Conferencias Interesantes Y otros Movimientos Que tienen que ver Con la cultura Además de lo Económico Porque no solamente Engrosa La parte económica Sino que tiene Una diversidad De actividades Que atraen Al público Y esto es interesante En esta entrevista El señor Fernando Puig Pues también Abordó otros Temas interesantes Y habló De la economía Y de la inversión Del gobierno En Santiago Lo cual Destacó Como una Revolución De Económica En Santiago A partir de estas Inversiones Y dice que es La primera vez Que se está Equiparando Los aportes Que hace El sector Empresarial Que hace Santiago Al producto Interno Bruto Con el dinero Que se devuelve En inversiones Pero vamos A escucharlo De su propia Voz Cuando trató Este tema De la inversión Del gobierno En Santiago Es que por Primera vez Se está Estrechando La brecha Entre lo que Santiago Aporta Al producto Interno Bruto A las finanzas Públicas Y lo que está Recibiendo A cambio O sea Las inversiones Que se están Haciendo Independientemente De que impactan Directamente En todos los segmentos De la población Sobre todo El que tiene que tomar Transporte público El que tiene que ir Desde Pekín Hasta Cienfuegos Hasta Zona Franca Que va a poder ir Tomando un solo transporte Pagando un solo pasaje En un tiempo Razonable En un tiempo corto Comparado con lo que es ahora Estas inversiones Impactan En todos los sectores En ese sector Va a haber más eficiencia Vamos a ser más competitivos Y aparte de eso Va a cambiar La fisonomía Urbana De la ciudad O está cambiando La fisonomía Urbana De la ciudad Y si vemos Los tres Frentes Tres o cuatro Frentes En que están Ubicadas Estas inversiones Por un lado La vialidad El acceso La llegada a Santiago Por otro lado El transporte público Por otro lado El remozamiento Del centro De la ciudad Que está en proceso Llegará Y por otro lado Lo que ya se viene haciendo En términos de saneamiento De colectores Para que Las vías Se inunden menos Vamos a decirlo así El saneamiento De los Del arroyo Burabo Entendemos que Todo esto impacta En la calidad De vida Del santiaguerero Y nosotros Obviamente Que estamos Contestes Estamos de acuerdo Con esto Que se viene haciendo Sobre todo Porque Santiago Como ciudad productiva Como ciudad pujante Ciudad creadora De fuentes De trabajo Pues está Recibiendo En función De ese segundo lugar Que tenemos En esa parte Hablando de La economía El movimiento económico De la ciudad De Santiago El señor Fernando Puig Tocó un tema Muy interesante Y es La economía informal Aquella economía Que no tiene Un registro Ni un control Desde los organismos Del gobierno Que velan Por la recaudación Entonces Él decía O dijo Que es muy importante Que se regularice Porque Más de un 58% O ha crecido En un 58% Los negocios Informales En Santiago Y según él Esto perjudica Al estado mismo Porque No se recaudan Los impuestos Que en realidad Deberían recaudarse Porque Esa gente Un ejemplo Que el motoconcho Que el vendutero Y otros negocios Informales Que son tantos Lo que hay En una ciudad Pues esa gente No pagan impuestos Y que sería difícil Decirle a un motoconcho Que venga Que usted Va a pagar impuestos Pero si él entiende Que hay mucha forma De regularizar Por lo menos Que sean contribuyentes De alguna forma Entonces Vamos a conocer Lo que dice Él Cómo perjudica El comercio informal A la producción Del país Y sobre todo A las recaudaciones Mira Los datos Del Banco Central Son los que tenemos Que usar No hay otra medición Con la rigurosidad Y con la metodología Del Banco Central Y que es la misma Que se usa En todos los países Para poder hacerlo comparable Identifican El sector informal Nuestro El empleo informal En el 58 60% De la economía Realmente Es muy alto Y eso es lo que provoca Que la recaudación También sea exigua Sea baja Comparada Con otros países Nosotros tenemos Uno de los niveles De presión tributaria Más bajos De América Latina Para no hablar Del mundo entero Nosotros no llegamos Andamos alrededor Del 15% Cuando el promedio De América Latina Es sobre el 18% Entonces El que me está oyendo Dice No, pero cómo va a ser Que se pretenda Que se pague más Bueno Yo estoy hablando De un dato frío O sea, eso es lo que es O sea, no estoy diciendo Ni siquiera lo que debe ser No opinión Es un dato frío Y si nos vamos A los países De la OCDE La Organización Para la Cooperación Y el Desarrollo Económico El promedio En el 36% O sea, es el doble Que países Como los de América Latina Claro No hay que tener Una cisterna No hay seguridad No hay que tener Una vigilancia privada No hay que pagar Solamente el que puede Y quiere Paga educación privada O sea No estoy comparando Estoy dando Un dato frío Entonces Definitivamente Que una meta De política pública Tiene que ser Reducir la informalidad No solamente Por el tema Recaudación Porque eso no es todo Sino que La estabilidad Del negocio Se aumenta Cuando es un negocio Formal Cuando puede hacer Negocio con el Estado Un negocio informal No puede venderle A ningún organismo Del Estado El pago A los colaboradores Es superior En el caso De un negocio formal Goza también De toda La seguridad social El colaborador O sea Que no es nada mal Aparte de recaudación Un negocio pequeño Se va a acoger A los regímenes De exención Y no va a pagar Impuestos Si va a tener que aportar A la TCS Pero eso lo recibe El trabajador El colaborador Entonces yo creo Que eso debe ser Una meta De todos los sectores Que quieran Que el negocio Prospere Pero que la sociedad También Que tenga Una calidad De vida Superior Pero Es cierto Lo que dice El señor Fernando Puig De que Si hay una Regularización Del comercio Informal Pues No solamente Que el Estado Va a recaudar Sino que se benefician Otros sectores Y el mismo Productor O sea El que maneja O propietario De un negocio Informal Pues Podría tener Unos beneficios Luego O quizás Si el Estado Crea mecanismos Que les permita Obtener beneficios De su contribución Al Estado Mismo Y a La población Para su propia Familia Y también Para cuando Tengan su vejez Porque yo siempre He dicho El caso De los venduteros Cuando llegan Ya a una etapa Que ya Quizás No puedan Seguir trabajando Y quien sabe Si su negocio Haya prosperado O no Pero entonces No tienen Una asistencia social Porque nunca Han contribuido Ni han reportado A la TCS Lo mismo ocurre Con los Choferes Del concha Le preguntaba A unos choferes Que si tenían Seguridad social Si tienen seguro Dicen que no Entonces Que ocurre Si estuvieran Contribuyendo Algún mecanismo Que puede crearlo El Estado Para que esto ocurra Se beneficia a todo el mundo El Estado El vendedor informal O el trabajador informal Y también Su propia familia Pero estas son cosas Que tienen que reunirse El Estado mismo Con los sectores empresariales Y luego Buscarle una solución A este problema Nosotros vamos a ir A unos consejos comerciales Y cuando retornemos Pues Vamos a tratar Otros temas Interesantes En perfil municipal En Corazán Seguimos trabajando Hoy ejecutamos Más de 50 obras De agua potable Y aguas residuales En la provincia De Santiago Con una inversión Superior A los 900 millones De pesos Gracias al apoyo Determinante Del presidente Luis Abinader Entre las obras Se incluyen La construcción Del tanque De la sursa Rehabilitación Del tanque De tamboril La planta Potabilizadora Noriega 2 Y próximamente Noriega 1 En Corazán Somos salud Vida Y agua Desde Los Gracias por ver el video. Estamos desarrollando su programa Perfil Municipal a través de Super TV 55 y todas las redes sociales, una plataforma que cubre todas las redes desde Instagram, Facebook, Yahoo, YouTube, así también como Twitter, para que usted pueda ver este programa y conocer lo que estamos diciendo en beneficio de la municipalidad en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Hasta ahí llegamos nosotros a través de la plataforma digital de Super TV 55 y estos temas que tratamos aquí usted puede ampliarlo en diario55.com, así como Código TV y Código 32. Son parte de la plataforma de este programa. Ahora vamos a conocer lo que está haciendo la Dirección Provincial de Obras Públicas a raíz del colapso que hubo de una parte peatonal pero de la pared que cubre la avenida Las Carreras de Santiago la otra semana. A consecuencia de las lluvias pues se desplomó, se colapsó y el tránsito por ahí estaba desviado. Entonces ahora Alexis Sosa quien es subsecretario de Obras Públicas anuncia la apertura de un carril para que la gente, los vehículos puedan transitar y ese obstáculo que había pues ya no esté impidiendo la movilización como antes y que se estaba creando un entaponamiento. Pero vamos a conocer del propio Alexis Sosa lo que va a hacer Obras Públicas para despejar el tránsito vehicular por la avenida Las Carreras en esta ciudad de Santiago. Como hemos dicho, estamos tomando todas las medidas preventivas que es lo importante. Asegurar el tema de los edificios que tenemos ahí al lado, asegurar todas esas edificaciones. Ya en el lado del derrumbe, nosotros ya apuntalamos toda esa parte y limpiamos. O sea, el que pasa por ahí ya puede ver que esa vía está totalmente limpia y despejada. Ya estamos procediendo a apuntalar el otro lado del frente donde están los bomberos porque queremos asegurar que lo que pasó del otro lado no pase de ese lado. El mismo tema del descuido de la limpieza de los drenajes, eso aceleró un proceso que ya venía dándose desde hace mucho tiempo. Y de verdad, de esto debería ser un tema de conjunto de la ciudad y de todas las autoridades involucradas, incluyendo a la alcaldía. Que lamentablemente, de verdad, no hemos tenido ningún técnico que se nos haya acercado o un profesional del área para trabajar de manera conjunta. Nosotros hemos dado respuesta, tanto la señora gobernadora como las autoridades, tanto la DGC, la Comipol y Obras Públicas. Hemos estado trabajando de la mano para que este proceso, que ha sido un poquito traumático, llegue a un feliz término. Ya hay unos técnicos trabajando de manera acelerada con el tema de los estudios de suelo, con las propuestas de solución para este tema. Porque queremos dar respuestas rápidas, pero, como les dije, lo primero es asegurar que nada malo siga pasando. Ya no se pudo evitar lo del derrumbe, ahora lo que tenemos que evitar es cualquier colapso. Pero ya con las medidas que hemos tomado, eso no va a pasar. También hemos protegido la parte del derrumbe con unas lonas por si llueve, por si ustedes saben que tenemos una temperatura tan cambiante. Y ya prontamente, así como lo hicimos en la 30 de marzo, que abrimos ese tramo de la vía, ya de que apuntaremos, vamos a abrir por lo menos un carril del lado bajando de las carreras. Pero la salida, ejemplo, hemos visto que hay túneles como ese en Santo Domingo, que se le hace como una plataforma arriba o como una columna. Esa va a ser la salida o solamente se van a intervenir las paredes. Mira, nosotros estamos esperando las recomendaciones de los técnicos, tanto de mecánica de suelo como los estructuralistas, para ver qué recomendaciones nos damos. Tú lo has dicho, o sea, toda estructura tiene diseño diferente, de acuerdo a lo que se exija y a lo que se requiere. Ya no vamos a hablar en este caso del pasado, porque hemos visto una serie de elementos que debieron haberse tomado en cuenta y que no se hicieron. Pero esa es una estructura que tiene 36 años. O sea, ya no podemos mirar al pasado. Ya tenemos que ver el futuro y ver cómo podemos resolver ese tema de la mejor forma y que sea, que dure, que tenga bastante permanencia. Bueno, ahí vimos ya lo que nos presenta obras públicas para despejar el tránsito por la avenida Las Carreras en esta ciudad de Santiago, por donde pasan muchas rutas. Y esto ha creado un caos, un entaponamiento casi diario, por este problema del colapso de esa pared. Y una parte importante que decía Sosa, Alexis Sosa, es que las autoridades municipales ni siquiera se han acercado por ahí cuando es un problema de, tanto de obras públicas como de las autoridades municipales, porque las autoridades municipales son las que tienen que ver con la viabilización del tránsito. Y además de este tipo de problema, que aunque es un poco mayúsculo, también tenía una participación o debió tener una participación el ayuntamiento de esta ciudad de Santiago. Pero según Alexis, ni siquiera se acercaron por ahí, porque el Ejecutivo Municipal está en campaña y casi no para en Santiago, ni le importa eso. Ahora él está pensando a nivel nacional. Hay problemas en el país. Los grupos sociales han comenzado ya a movilizarse, a llamar a paros, como siempre en la región del Cibao, donde más se sienten los llamados a paro por parte de los grupos sociales. Vamos a conocer cuál es el próximo movimiento que va a tener la Coalición de Organizaciones Sociales en el Cibao. Lo que han sido los dos años de ejecución del gobierno de Luis Abinader, para los sectores populares, para los sectores trabajadores, para las camas de casa, para la población en sentido general, ha sido un total fracaso la gestión que encabeza Luis Abinader. Esto se expresa en los detrimentes que es los salarios de los trabajadores y la trabajadora. Esto se expresa con los incrementos de los precios de los artículos de primera necesidad. Una inflación galopante. Una política económica que se ejecuta desde el gobierno para favorecer a grandes oligarcas y a la gran empresariado. Mientras tanto, se han ido a la quiebra decenas y decenas de pequeños y medianos comerciantes que afectan de manera significativa la política económica que tiene en práctica este gobierno. Ante la falta de respuesta del gobierno a las demandas de las comunidades y los pueblos, ha escogido el plan de la represión, de la criminalización, de la protesta. Y frente a esto, el movimiento social y popular anuncia que estamos en un proceso de movilización, de organización, para que el 25 de septiembre, en la importante asamblea regional que estaremos realizando, estaremos decidiendo importantes y contundentes jornadas de movilización en lucha en toda la región del Cibao, que también tendrán una expresión de carácter nacional. Ahí está hecho el llamado. Nosotros, a través de este programa, Perfil Municipal, pues nos convertimos en canal de darle información, porque son problemas que tienen que ver con la municipalidad. tienen que intervenir todos los sectores para solucionar los males que ellos están pidiendo que se solucionen. Entonces, como se trata de toda la municipalidad, que tiene que ver con el gobierno central también, las gobernaciones, los ayuntamientos, porque muchas veces hay problemas de eso que tienen que ser solucionados por los ayuntamientos, como es el caso que le vamos a presentar a continuación de Jarabacoa, una información que nos envía Fabio Hernández, nuestro colaborador, colaborador de N55 Noticias y de Diario 55 y también de este programa, pues nos informa Fabio que en Jarabacoa, hace aproximadamente un año, las autoridades prometieron solucionar el problema de un puente que colapsó también, y esta es la hora en donde aún están esperando y por lo tanto están haciendo el reclamo y protestaron. Esto es en la peña de Jarabacoa. Vamos a conocer esta información que nos envía el periodista Fabio Hernández desde Jarabacoa. Miren, comer es necesario. Una concentración, debido a que estamos comunicados, la comunidad de Bomba, Arroyo y Berracos, la peña, el balcón, debido a que tenemos un puente que cuando el río viene hondo no tenemos por dónde cruzar. Hacemos un llamado a la autoridad de competentes, con el presidente de la república, Luis Abinader Corona, a obra pública, a nuestros síndicos, que por favor vengan a nuestro auxilio de nuestra comunidad, ya que estamos pasando por un mal momento en esta situación. Y por ende que estamos pidiendo auxilio y comunicación, ya que estamos comunicados los niños a la escuela, a los adolescentes y envejecientes, enfermos, para comunicarnos hacia un centro hospitalario. Entonces, hay cosas que dañan más que nos ayudan para todos. La iglesia, las escuelas, ese número de cosas más. También hace dos años, ya que dos años y medio, hace que cayó el puente y nos lo han prometido, nada más vienen y se nos presentan, vienen y lo ven y hasta la fecha no han hecho nada. Estamos muy comunicados. Por favor, señor presidente, por favor, ayúdenos ahí. Y también queremos decir a nuestro presidente, Luis Abinader, ya que todos tenemos el conocimiento de que tiene la capacidad social, ambiental y en todos los sentidos, que nos ayude. Que en esta comunidad estamos todos incomunicados. Sabemos que es una comunidad que hay muchos estudiantes, muchos niños, un pedazo de calle que son como aproximadamente 600 metros de calle, que no nos la terminaron. Y cada vez que llueve, aquí estamos todo el mundo. Hay también estudiantes universitarios, cuando llueve también no pueden ir a clases. Gracias. Ahí vimos esa protesta. No es concebible, no es posible que cuando hay un gobierno que habla de una inversión de más de 100 mil millones de pesos en toda la vasta región del Cibao, en esa comunidad de Jarabacoa, donde tiene un alcalde que también está recibiendo recursos extra, igual que todos, no se pueda solucionar un problema de un puentecito, porque es un puentecito para cruzar el río. Entonces, a esta altura de juego no es posible que a un año de espera, pues todavía no se le haya solucionado ese problema. Está ahí, es tangible, es palpable, no es algo que se están inventando, porque vimos ahí las imágenes. Fabio nos la envía desde Jarabacoa. Y Jarabacoa, que es un pueblo hermoso, pues merece tener sus zonas adyacentes, aunque estén sumergidas en una montaña o en el monte cual sea, pero ameritan, necesitan tener por lo menos una vía de acceso a su comunidad para cruzar por un río, porque ya no es como antes que se andaba descalzo y se cruzaba como quiera, ya no. Usted necesita cruzar y casi todos tienen forma de llegar en vehículo a los lugares y cómo es que se tiene ya un año con ese puente en el suelo. Vamos a esperar que las autoridades, tanto municipales de Jarabacoa como del gobierno central, pues acudan en auxilio de esta comunidad que está demandando de manera encarecida, así lo dicen. Le estamos pidiendo, por favor, que nos devuelvan lo que nosotros pagamos en impuesto, pero que nos lo devuelvan como tal, con obras, como mandan las leyes. Eso es lo que está ocurriendo en Jarabacoa. Ahora vamos a conocer una última protesta, y es el caso de otro sector de la sociedad de la República Dominicana, que tiene ya años demandando por la atención del gobierno, tanto de este como de los otros gobiernos anteriores, pero es ahora donde se está sintiendo más. Me refiero a los reservistas de la Policía y el Ejército Nacional, que están clamando por diferentes reivindicaciones, tanto desde seguro como aumento salarial, etcétera, y tienen a la cabeza al general retirado de la Policía Nacional, Arias Mato, quien está movilizándose cada día por diferentes pueblos, y en el día de hoy estuvieron en la capital dominicana, marcharon hacia el Palacio Nacional, y vamos a conocer las reiteradas reivindicaciones que ellos están enarbolando. Que no pase lo que estamos pasando nosotros en el día de hoy, que muchos hemos tenido tres meses sin cobrar, ya no han adelantado pagos. Pues es muy dura la situación cuando nos pensionan, que los colmaderos andan detrás de nosotros con palo y piedra, pensando que no queremos pagarles, y es que todavía no nos dan lo que nos tienen que dar correspondientemente. Y esta lucha es una lucha para todos, es una lucha que nos pertenece, no es pidiendo que estamos, es algo que nos corresponde. Estamos brillando este camino hoy, para que el día que les toca a ustedes los policías activos mañana, no pasen esta lucha que estamos pasando hoy. Que sus sueldos por año se los dejan ahí. Bueno, ahí está. Son, o es, más bien, un sector que se pasó la vida, que se pasa en la vida protegiendo a la población. Aunque hay muchos, policías, que en realidad, pues, no cumplen con el papel como debe ser, pero en su mayoría, y aunque no cumplan, pues, fueron contratados para servir, y al final, pues, merecen tener una pensión justa, que es lo que están reclamando, un aumento de la pensión, porque es una bagatela lo que reciben, es un salario irrisorio, que no les sirve, como dicen ellos, que no les sirve ni siquiera para pagar los servicios como el agua y la luz, la energía eléctrica, que bastante cara está. Entonces, cuando un policía, imaginen que quizás cuando ellos fueron pensionados, estaban ganando entre 5 y 6 mil pesos, y nunca lo pensionan con esa cantidad. Imagino, no sé cuánto es, es lo que le están ganando, o están recibiendo de pensión, aunque me decía Arias, que ya lo de rango como él, pues, tienen, reciben algo rendido, 18, 20 mil pesos, y quizás más, pero la mayoría de esos policías, que hoy están en su casa, muchos de ellos inválidos, porque ya que perdieron una pierna, o que tuvieron un balazo, que lo postró en una cama, protegiendo a la población, muchos policías, bueno, entonces merecen, que el gobierno, preste atención a esta gente, porque, más de 700 mil, 800 mil millones de pesos, de los trabajadores dominicanos, están en manos de quién, en manos de sectores, que no se sabe, que están haciendo con este dinero, los empresarios, lo tienen, los banqueros, dicen, por debajo, que también el gobierno, tiene una parte, o sea, no se ha establecido, así de una manera visible, pero es lo que se dice, que tiene una parte, de ese dinero prestado, el estado dominicano, y hay una, un círculo de préstamos, el dinero, que paga usted, que pago yo, como trabajador, y que al final, no se sabe dónde está, ni cuándo se va a devolver, ni de qué forma, ese dinero, de los fondos de pensiones, y otra cantidad, que le rebajan, a todo trabajador, y que no se sabe, a dónde va, y hay una parte, que debe investigarse, de ese dinero, que le descuentan, un ejemplo, que tiene, una doble, cotización, que tiene un empleo, dos empleos, tres, ahora se dijo, que se va a devolver, pero usted entra, a la TCS, y no encuentra, forma, de establecer, cómo es que se va a devolver, ese dinero, usted llama, y le dice, no tiene que llenar, una especie de planilla, tiene que llenar, un documento, a través del internet, pero cuando usted trata, de entrar, entonces le dice, ya usted agotó, su turno, o sea, son tantas veces, que puede entrar, una, dos o tres, si usted entró, más de una o dos, a veces, máximo tres, ya le dice, que no puede, y siempre hay un problema, y lo digo, por conocimiento de causa, porque he intentado entrar, y no he podido, hay que registrarse, primero, cuando se registra, dice que le van a devolver, un código, ese código nunca llega, y cuando usted va, entonces, entra de nuevo, dice que ya usted, perdió el tiempo, caducó, y es un lío, entonces usted llama, y dice, no, tiene que llenar, a través del internet, oiga, que cosa, vamos de nuevo, a unos consejos comerciales, y cuando retornemos, vamos a conocer, que dice, salud pública, sobre el COVID en Santiago, así también, como las OECI, y las construcciones, en lugares, productivos, de la provincia de Santiago, retornamos, y luego, en Corazán, seguimos trabajando, hoy ejecutamos, más de 50 obras, de agua potable, y aguas residuales, en la provincia de Santiago, con una inversión superior, a los 900 millones de pesos, gracias al apoyo, determinante, del presidente, Luis Abinader, entre las obras, se incluyen, la construcción, del tanque, de la sursa, rehabilitación, del tanque de tamboril, la planta, potabilizadora, noriega 2, y próximamente, noriega 1, en Corazán, somos salud, vida, y agua, P TJAMB, la B y agua, Bien, vamos a continuar con el desarrollo de perfil municipal. En esta ocasión vamos a conocer lo que dice Salud Pública sobre el COVID en Santiago y otras enfermedades virales. Dicen que la tienen todos controlados, sobre todo el COVID. Vamos a conocer el informe de Salud Pública. Sí, es muy importante lo que usted está preguntando porque hay que informar a la ciudadanía de las que mandan las cosas. Bueno, pero antes de contestar esta pregunta, debo decirte que el asunto del COVID-19 está totalmente controlado en la provincia de Santiago. Con una ocupación de camas que baja del 2%, tanto los intensivos como asuntos de respirador. Totalmente controlado y eso tiene que saber la ciudadanía porque cada día integramos más los sectores sociales a la producción de la provincia. Y debo adelantarle un dato sobre eso y es que la producción de la provincia, económicamente hablando y su desarrollo, nunca se detuvo. Lo contrario, la zona franca aportó un 18% de Producto Interno Bruto en pandemia, cuando antes eran menos de un 17%. Así que el trabajo que se ha hecho, Salud Pública y el ministro Daniel Rivera, nuestro presidente y vicepresidenta, ha sido excelente y muy bueno. Debo decir esto antes de contestarte las otras dos preguntas que me hiciste. Porque hay que reconocer eso, que se está trabajando fuertemente en Salud Pública. No se abandonaron nunca los demás programas de Salud Pública, como son la tuberculosis, la diabetes, la hipertensión, el sarampión, la varicela, la chikungunya, la cisca. Y todos esos problemas que tenemos han sido tan bien manejados y están totalmente estables en estos momentos en las provincias de Santiago. Entonces, correlación a la... Pero hay un abandono por relación a lo que son los medicamentos de alto costo. Con relación al asunto de la viruela del mono, es una virosis que ha ocurrido hace más de 100, 100 años, como todos los virus, que se está manifestando ahora. Nació en África, se ha quedado lejos de nosotros. Hay unos cuantos casitos que han aparecido en el país. Pero actualmente todos están vivos, ninguno ha muerto. Todos han sido manejados muy bien, todos. Y se detectan y se reportan al ministerio. Y se internan en el hospital militar, que hay que estar encargado de esa situación. Hay casos en Santiago. Aquí en Santiago ahora mismo no tenemos ningún caso que sepamos todavía. No hemos tenido información y se está rastreando en todos los niveles. Ustedes saben que hay tres áreas de salud preventiva, sanitaria en la provincia. Ustedes lo conocen y cada uno de esos directores de área. Encabezado la uno por el doctor Alberto Peña, en la dos, Pedro Felipe y en la tres, la doctora Carolina Núñez. Estamos todos integrados en ese trabajo. Gracias a Dios tenemos un controlado también aquí en la provincia. Y el dengue también, que es la otra pregunta que usted hace. Llevamos rastreos totalmente del hospital de niños a diario, que es donde más se ingresan los pacientes, sobre todo los niños. Y hay muy pocos pacientes internados, diagnosticados con dengue. Hay dos o tres que están en observación y en estudio de diagnóstico. Pero muy pocos. Están también trabajándose fuerte. En esta semana se hizo una jornada de cacharrización, o sea, limpieza de cañada, limpieza de basurero, limpieza de todo esto. Se han seguido los programas de educación en las escuelas, en los barrios, en los clubes. También la parte educativa. Se ha fumigado y se ha desinfectado toda la zona, los puntos claves donde puede haber un problema. Ahí está. Ojalá sea así y que no haya más dengue, que no haya más COVID, que no haya más de nada. Que todo esté controlado. Eso es importante. Vamos a dejarlo con un tema interesantísimo. Fíjense, en las sociedades, la tenencia de la tierra, pues, es pública y privada, pero toda la tierra está regularizada por el Estado Dominicano. Los ayuntamientos tienen un control de las construcciones y la regularización de los terrenos para las construcciones. ¿Qué ocurre? Que en nuestros pueblos, sobre todo en República Dominicana y en todos los pueblos del país, hay una confabulación con los inspectores de los ayuntamientos. Y muchas veces los ayuntamientos no tienen una regularización de la construcción, tanto por mafia o porque el propio ayuntamiento no sea dispuesto a diseñar un plan de crecimiento poblacional o sobre todo de infraestructura, de construcciones. Y en este caso, la sociedad ecológica del Cibao, pues, tiene una gran preocupación de cómo aquí en Santiago, la provincia y sobre todo el municipio de Santiago, se está construyendo de manera desproporcional hacia los terrenos que son productivos. Y muchas veces en lugares donde hay humedales, donde hay zonas boscosas que están siendo destruidas para dar paso a la construcción de grandes edificios. Vamos a conocer la preocupación sobre este sentido que tiene la sociedad ecológica del Cibao y les dejamos con ese importante trabajo. Será hasta la próxima cuando estaré con ustedes. Yo soy Arturo Saber. Mira, comer es necesario. Lo que pasa es que nosotros tenemos que establecer un plan de ordenamiento territorial que permita o que no permita decir a nosotros, bueno, el CONUCO se puede hacer aquí, la ganadería se puede hacer aquí, pero para eso tiene que haber un plan. Y no lo tenemos a mano. Yo no sé qué tiempo más se va a tardar el asunto de ordenar el territorio para que nosotros realmente sepamos dónde ubicar cada cosa. Porque no es que no existan las... Por ejemplo, nosotros estamos hablando de una tierra productiva. Tamboril, Licei, la están sepultando con apartamentos donde ahí pudiera ser una tierra totalmente agrícola, que es de súper buena calidad. Y ahorita nuestro director ejecutivo está hablando de la contaminación del río ya que hay una cosa importante que tenemos que resaltar y es que debe trabajarse desde la parte alta con el asunto del manejo de los desechos sólidos también, que es una problemática sumamente... que nos tiene a todos muy preocupados. Pero tenemos que ocuparnos de que las cosas se hagan efectivamente. Por años hemos visto la contaminación química específicamente en el río ya que en el sector específico de las usas. Pero conjuntamente con eso también hemos hablado de los 13 kilómetros que atraviesan Santiago, que están en una condición putrefacta. ¿Qué piensas? Bueno, nosotros tenemos que entender que todo es necesario en la vida, ¿verdad? Pero tenemos que ordenarnos. Las empresas tienen que tener mayor responsabilidad con sus aguas residuales, sobre todo, porque ahí van una cantidad de químicos que van directamente a nuestros ríos. Entonces, muy bien pudieran hacer plantas de tratamiento para que eso llegue de una mejor forma a nuestras fuentes acuíferas. Muchas gracias. ¿El nombre tuyo? El nombre tuyo. Belkin García, presidente de SOES. Gracias. Nosotros entendemos que tenemos una situación que cada vez se agrava más y que tenemos que consensuar un gran proyecto entre el gobierno central, entre los diferentes alcaldes de los municipios, los industriales y la población en el sentido general para que tengamos justo a tanta contaminación. Otro elemento es el plan de entrenamiento territorial. Eso hay que aprobarlo y aplicarlo ya. No podemos seguir con cada quien, cada sector, los ganaderos, por su parte, haciendo lo que ellos quieran, desforestando todo, los agricultores de igual manera, aplicando una cantidad enorme de químicos sintéticos que están contaminando el aire, el suelo, el agua. No podemos seguir, entonces, es el momento de establecer una gran cruzada por el rescate del río Yaque de López. Que tiene que ser con la participación de todos. Ahí no puede quedarse ningún sector. Y tenemos que consensuar el gran rato. ¡Gracias!